¡Certe polis! ¡Certe polis! ¡Certe polis! ¡Certe polis! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La vida cinco, la vida cinco con políticos payasos Tienes que ser equilibristas para no caer en la trampa La vida cinco, la vida cinco con políticos payasos Tienes que ser equilibristas para no caer, no caer Vengase su casa, vengase su casa, vengase su casa Yo no tengo la casa, vengase su casa, mamá Vengase su casa, vengase su casa, vengase su casa, vengase su casa Yo no tengo la casa, no tengo la casa Yo soy el loco de Mario, loco de Mario, loco Loco de Mario, loco de Mario, loco Aquí soy el loco de Mario, loco de Mario, loco Porque soy el loco de Mario, loco de Mario, loco de Mario ¡Loco de Mario! Mi mamá me envió Würarten y Guad credits cubgo una. A mi Jeonb, tu Device, una. A mi twenties flor no va de Engarraza Plus de maquinas, 自由, un ruggiero que en toda su casa lo que ya buscaba Crossing is www.immYouange.y Guad déjame, Camus. Margarita, 1972. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!